Telehirt Hay historias que comienzan juntas Almas inseparables Amistades de tiempos felices Y experiencias dolorosas Pero siempre unidas Camellando por la vida Porque unas tienden a subir y otras suben a tender Este es el departamento de lavado en Telehirt Y ellas son las lavanderas Bienvenidos, están en su azotea No, ya No, porque es así No, no, no No, no, no ¿Y la sabe una cosa? ¿Qué? Hasta aquí ¿Hasta aquí qué, culera? Hasta aquí Porque usted fíjese bien ¿Qué? Usted es bien culera, comare Siempre se pasa de riata, se pasa de lanza Siempre me está robando mi dinero Pero no la juzgo Comare ¿De qué se trata? Si yo lo único que hago es cuidar sus intereses No Porque usted está rependeja No sabe administrarse No, comare Yo ya estoy cansada de que me esté quitando mi dos Que nomás me pague el 2.5 Es lo que se le subordinó Ya está aquí Pero ¿para qué me trae el juicio? ¿Para qué me trae? ¿Para qué me demanda? Porque sabe una cosa Porque aquí Yo no soy la que va a poner el orden ¿Ah, no? No Porque aquí hay una ley Para vender mis principios Lo que es mío, comare? Lo que se me subordinó ¿Por qué me haces todo eso si tú no somos comares? Comare, somos comares ¿Eh? Pero usted se está fregando ¿Me está fregando mi lana? Yo no la estoy fregando ¿Rego a los niños piojosos, comare? No les he pudo... ¡Cállese lo, cico! Le estoy ayudando a administrarse No, comare, yo ya me enojé Ya me enojé Aparte no me deja usar ni siquiera Las camisetas no puedo vender Yo mi marca, mi dibujo Porque usted ya me lo fregó Porque yo me puse la virusa ¿Qué tal que llega un pendejo y se lo gana? Yo luego lo hago ¿Lo registré? Pues usted lo registró Pero es mi imagen ¿Cuál es su imagen? Mi imagen es cuando yo le hago... Aroba Yo puedo... No le voy a decir una cosa Ya tampoco puedo decir aroba Para decir aroba Me tiene que pedir autorización ¿Ya ves? Con un memorándum ¿Ya ves? Con un acta Ya ves, se está pasando de lanza, comare No, ya Esto se va a ir a ju... ¿Dónde está ese justo? Se le va a ir a juicio Comare Al día de las más, ¿sabe qué? Voy a presentarla Porque está la licenciada Que me va a defender, comare ¿Qué licenciada ves? La licenciada Pamela Chu, comare Pamela Chu Pamela Chu Es Pamela Juanjo Es Pamela Juanjo Es Pamela Juanjo Es Pamela Juanjo Pamela Juanjo ¿Cómo que no? Pamela Chu Es que yo, señorita, la escuché Yo la escuché Pállese, cállese Pamela Chu Pamela Chu Pamela Chu Pamela Chu Pamela Chu Oiga, no, no, no Soy abogada, ¿eh? Soy magistrada Pamela Chu Pamela Chu Pamela Chu Pamela Chu Pamela Chu No he visto su programa No he visto su programa Ah, qué bueno Yo nunca he visto esa escuarrada No Porque yo soy una persona fina Soy abogada Sí, eso Exactamente A usted nomás ve Discovery Shanners Claro, sí Ya a usted la va a meter a la cárcel A mí no, a ella Ah, a usted Ya ve que estoy en todo esto Estoy Dígame la babosa Dígame la babosa Defiéndame, licenciada Yo sé que usted es la defensora de los pobres Es mejor que Laura Bosso La defensora No, no hay mucho más que hacer Yo sí estoy guapa, oiga Yo no estoy Espera Me voy a sentar acá atrás Como jueza Pero es que no es justo Que me hagan eso a mí No es justo Sí es justo Con una chingada Empieza el juicio Empieza el juicio, primero Necesitamos que aquí la acusada De la defensora Que está ahorita en un punto De alguna manera Con Con El estado de los derechos ¿Qué? Está diciendo puras mamaras usted Ustedes Mire, prometí cuando viene este programa No decir una sola mala palabra Y no la voy a decir, ¿eh? ¿Sí? ¿No? Ni una sola mala palabra ¿Está segura? Segura Ah, bueno Soy una persona fina ¿Verdad, señor sheriff? ¿Qué dijo? A huevo dijo A huevo dijo No, huevo no es mala palabra Es el sheriff del condado Es el sheriff del condado Es el sheriff del condado Más bien Mira con el candadito que tiene Qué bonito Ok Dígame ¿Por qué está demandando usted A la señora? Mi compadre Pégame la palabra Es una cosa Pégame la palabra Le voy a decir por qué Le voy a decir por qué Porque Es una pendeja Yo la administro, licenciada Yo la administro Porque ella No sabe bien lo que hace No al lugar No al lugar ¿Qué? No al lugar A ver, pégame, pégame Pero usted es una ratera Porque he comprobado Que usted sea enriquecido Ilícitamente ¿Qué? ¿Qué? Enriquecimiento ilícito Exactamente ¿Me está yendo jodido? ¿Señor las vacas flacas? ¿Está jodido ahorita? Ese dinero, licenciada Señorita licenciada Es mi dinero que me corresponde Porque ella me da el 2.5 Y se clava el 86.5 A ver, a ver Venga, vengan, vengan, vengan ¿Para qué quieren más? ¿Ustedes se han hecho ricas Diciendo puras corrientadas En la televisión? Pues así no se hace Empezaron en televisión En Monterrey ¿Cómo se llama? ¿El club de la pelea? El club En el club de la pelea No, en el club No, no, no En otro canal Están igual de viejos De peloteados Oscar Burgos Oscar Burgos Oscar Burgos ¿Cómo se llama? Oscar Burgos Orcar 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 Serif Serif Del candado Apunte ahí Porque es el que las padrotea No Pero desde ahí está el mal Fíjese Lo voy a decir Porque Porque ella Se lo echó Se lo echó Se lo pisó Oscar Burgos Por eso Por eso ella despuntó En la televisión A ver Primero dígame La bandera 1 Y la bandera 2 ¿Cómo se llaman? La güera y la moneta Mi comare morena Mi comare la güera Así se llaman Así Cállense los cinco Les recomiendo que Registen un nombre personal Porque todas las parejas Terminan peleando Ya ves Rafita y Perico Terminan separando Tienen primero Que patentar un nombre Individual Por si Por si truena Que las corren Ya está todo Yo ya me encargué de eso Memo del bosque De repente La la gana Y una tiene que tener Su propia ¿Cómo se va a llamar usted? Mire Le voy a decir una cosa Licenciada Para Memo Mi respeto Nosotros ya sabemos Exactamente No somos perrengas Yo también Para Memo Mi respeto Yo a Memo del bosque Me lo di Pero mi respeto Mi respeto Ay no Vica Ay Vica Te la va Buenas chones Muchachas Ustedes Tienen que repartir En partes iguales Ya está registrado Ya lo repartí yo Ya está todo Pero ella se lo repartió A su cuenta privada No 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 Yo pienso en mi comare Es que ella no me juzga mal Está juzgándome mal Señor Chariz Caldado Métale un torniquete Yo juzgo a esta Nomás que se atreva culero Nomás se atreva Si verá como le va Si pero fíjese bien Licenciada Como quiera que sea Yo aquí lo que estoy apelando Principalmente Es que mi comare Usted no le está pagando Usted nomás lo que apela Son las riastas Vaya jefe No diga groserías Aborto de Yuri No diga groserías Mire Para vuestra licenciada Un botón Dígame Ahí están Las imágenes van a hablar Por sí solas Ay imágenes A ver que pasa Siligracia Que pasa el video A ver Comare no entiendo Aquí se me hace que se equivocó El abaco nunca falla Comare Comare No me pude ver equivocando Nomás me dio Tres venitos Comare Digo tres migueles ¿Y eso qué? Tres morelos ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? Nomás son 150 Comare Todavía no llegan Las de Miguel Hidalgo Todavía no las hay Las de Miguel Hidalgo Usted ni los huele Pulera Comare Pero con 150 La semana ¿Cómo cree? Comare Me estuve matando Yo creo que no es justo Ya de que me esté dando El 2.5% Aparte Usted no sabe Comare Yo tengo bien Puchos problemas Familiares Comare Mi hijo está internado En el hospital No me dejen sacarlo Hasta que no pague La deuda externa Ni otra huerca Trae diarrea No traigo pañales ¿Cómo cree que voy a completar Con 150 la semana? Pues de por eso Entonces A ver ¿Qué pasa que no me acabo? No sabores No es justo así Porque una como quera Las criaturas Y eso no es de Dios Comare ¿Por qué? ¿Entonces pa' qué nacía? Si nomás iba a recibir 150 la semana Comare ¿Por qué quiere más usted? Con la así Con este Espérense Cálme ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Ya cálmese Ay, me los comí Comare No se le infame Ni maurito No se vale ¿Qué? Deténganla aquí Sí ¡Ah! 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 ¿Ya ve? Ya, suficiente Fincha serie foto que tiene hasta Cristo Esto está ¿Cuál es Varys es imbécil? ¿Cuál es Varys? ¿Eh? Está ya Está respetada la abogada Oigan, oigan Oigan, oigan Ya aquí se hace conmigo lo que yo quiera Oigan Soy la abogada, ¿eh? Oigan Licenciada, venga Venga, me van a avanzar Véngase 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 Muy alterada Cállese los hijos Porque la licenciada todavía tiene culito de bebé Es de respeto ¿Eh? Enseñenle bebé ¿Enseñenle bebé? ¿Eres lleno de celulitis? ¡No! La licenciada Espérense No me busque porque me encuentra Me digo pelo de olote La licenciada es la antigüita Esa es la antigüita Porque trae ahí pachón Y se le ve el bulto El bulto salvaje Traigo el diú Traigo el diú Se le está botando el diú El diú No, me corté Es un diúrex Un diúrex No, cállese el pico Oiga Lo que acabo de ver El cuadro de BBC Sáquenlo, licenciada Son los veganos de la sabanera El codo del pés El codo del pés Bonita, muchachos Bonita, bonita Órale 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 Orden de la sala No al lugar No al lugar Vuelven a decir Codo de BBC Chaborco de Barney Ok Oiga No es el BBC Lo que pasa es que A la licenciada Se le paró el clítoris Y como lo tiene Amplio y grande Porque ha sido bien pute Es genético Soy hermana de Omar Chaparro Así es Haces la raza Ya destruyó la mesa En su chera Inclacada Así está bien Suficiente Ya, venga para acá Venga para acá Yo nada más digo una cosa Licenciada Hija de Amy Winehouse Venga para acá Lo que viene el video No se hace ¿Verdad que no se hace? Yo considero Que debemos repartir ¿Por qué? ¿Por qué es la separación? ¿Por qué separó Bronco? ¿Por qué se truenan Los grupos, los equipos? ¿Por qué la guerra de chistes Se fue a Radames? ¡Por esto! Por no compartir el tel No, no, no Allí es una situación diferente Lo que pasa es que ahí Borrego ocupa espacio Se hace unos precios Y no, no está bien Y le quiere los cinco un poco Vamos a tener que proceder Yo creo ¿Cómo vamos a proceder licenciada? Es culpable La declaro como juez del consulado Con la jurisprudencia magistrada Espérenme tantito ¿Por qué es culpable? ¿Por qué es culpable? Por rata Lo único que ha hecho es defenderla Porque está bien pendiente No, no me da su dinero Arreste esta buena Arreste el piste Arreste el piste Arreste el piste Tengo derecho a una llamada telefónica ¿Sí o no? ¿Sí o no? Este, acordando al código penal De la seguridad Del derecho del estado De la seguridad de electricidad Adelante Bueno Pero quiero hacer una llamada telefónica Vía privada con usted ¿Conmigo? Con el... Necesito hablar unos puntos con usted ¿Conmigo? ¿Conmigo hablar unos puntos con usted? A ver, dígame pues Dígame, dígame Permítame, comare Nomás tantito, nomás tantito Permítame Ya se la cargó el payaso Ahora sí La vamos a mandar con aburto Directo Licenciada Licenciada O yo, mire La veo mal La veo que no tiene los clientes La veo jodida De repente la veo mal ¿Qué pasa? Que no está viendo que esto es su aroski Usted no sabe lo que Es su aroski No, si estoy a veces A veces no me va tan bien Sí No me va bien Yo considero, ¿verdad? Como usted dice Ya, ya, el humer ya Ya tiene un año Yo considero que aquí, bueno No sé, serían mil Mordelona Serían dos mil Pero usted me quiere sorbornar ¿Cómo cree que yo voy a aceptar? Exacto ¿Verdad? Aquí está No sé si sería bien 150 mil El moradito El más moradito no tiene No, lo que pasa es que no me los traje Ok, ok Estamos recapacitulando El juicio Con lo cual procede Que usted Que le restren, que le restren, comare Usted Tiene la razón de que Vamos a arcar esa demasiada Llévesela Llévesela No, yo Me acojo al artículo 20 de la ley Ya, todo el mundo Yo me acojo al 20 Llévesela que queda Me acojo al 20 Esto es un error Por mí te fuese a México otra vez No, no Me acojo al 20 Muchas gracias Ahí venimos Este programa es La licenciada Pamela Juanjo Una vez más Una vez más La justicia se hizo presente En el Estado de México Gracias 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 Oigan ¿Verdad? Hay que ser negocio Porque como que ha estado Con una mujer No, gracias Lógrate ya Comandos Estamos aquí preparadas y listas Para la sección Lógrate ya Y como cada día Como cada noche Nos acompaña En esta sección El doctor Médico Internista Urológo Partero Cirujano Dental Y odontólogo El doctor Pelayo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Todo el mundo puede pensar Que el doctor Pelayo Es tontín Tontín de los pitumos Pero no Es el doctor Pelayo Que quiero que lo respeten Culeros Porque él acaba de llegar De una cirugía De quirófanos ¿Verdad? Sí De algunos partos Fue una cirugía Una larga jornada laboral Una larga jornada laboral Está exhausto Sí, pero ¿Qué cosas hiciste hoy? Partos Recibía Niños, niñas Comare Venga Permítame No hace mi madre el pendejo Pero según él Está faroleando con nosotras Porque quiere quedar bien con usted Se la quiere chingar Nada más le digo Porque eso No es de Dios Eso no es de Dios ¿Qué casos tenemos el día de hoy, doctor? ¿Cómo vamos a ayudar a la gente? No, no, no Permítame, gatito No sea pendejo Haga el efecto que salen impresos de la máquina Mamalonamente Yo, doctor Sí, no Nunca valió ni pa' chingar su madre, doctor Estamos recibiendo el primer correo Comare Estaba tallándose la red Estaba tallándose la red Lo está escaneando Lo está escaneando Lo está leyendo Listo A sus manos Muchas gracias ¿Cuál es el caso, doctor? Adelante Empezamos a lograr gente Nos escribe Pilar Campos ¿Sí? ¿Quién nos escribe? Pilar Campos Aroba Comare Nomás una cosa Los dos, ¿verdad? No dimos la dirección correcta Y así la gente Cómo chingado se comunica ¿Verdad? Es la bandera ¿Usted lo va a decir? ¿Usted le corresponde eso? ¿A usted se le subordinó eso? Sí ¿A usted se le subordinó? Comare Deje lo que lo diga Deje lo que A ver si la logra A ver si la logra A ver si la logra A ver, no A ver, diga Porque está bien pendejo Usted es un puñeta No sabe nada Lavanderas Arroba No, 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 no Si la gente no le gusta Si no le gusta Hágalo, comare Hágalo La ropa Cállese lo de casa Cállese lo, sí La dirección es Adelante Las Lavanderas Aroba ¿Ve? Cosme No, no, no César No, carajo Comare Si no va a decir bien la dirección ¿Para qué nacía? ¿Eh? Pendeja Ya lo voy a hacer Yo lo voy a hacer bien Chicada Órale Sí La dirección es Aroba ¿La bandera se ve? ¡Que no! ¡No! ¡Es una competencia! Esa es la competencia, doctor ¿Qué vamos a hacer? Ya, cállese los hijos Allí está apareciendo la pinza de dirección, hombre Ya, órale A lo que le tengo que echencha Al cato, órale Bueno, nos escribe Pilar Campos Y nos dice Olamiadas El problema que tengo Es que mi sobrina Quiere que le den A todas horas ¿Quiere que le den dedo, doctor? Sí Doctor ¿Y usted le da dedo a la gente? No Comare Pillín Es decir Es muy sexosa Y por eso no hace nada en su casa No lava No plancha Y nunca hay que comer Así que les pido una solución Para mi problema Gracias por su atención ¿Qué es lo que está diciendo ahí, doctor? Que anda de caliente No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Permítame, Natito ¿Usted así nunca da la solución del caso? ¿Qué es lo que diga la opinión? Yo considero que ella lo que debe de hacer es... ¡Era siempre! ¡Corten aquí! ¿Cómo dijo? A ver, espérame, mendigo Papá, mi tu foco ¿Qué tiradero tiene acá? ¿Cómo dijo? Hágase para allá ¿Cómo dijo usted? Yo considero... Yo con... Yo con... Presidente de la... Ay, señor presidente, no lo reconocí Yo considero que es una frase patentada por la licenciada Pamela Juan ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo? Yo la tengo patentada ¿Pero dónde está? ¿Dónde? ¿En el INPI? En el anda y en el... En el INPI En el INPI En el PIPIS ¿Qué onda? ¿Dónde qué es? No, no Pues el doctor la cagó Ahí, reclamele Reclamele A ver, yo creo Yo creo Es la última vez que dicen yo considero, ¿eh? Está para gastar Cuando digo yo considero Todo el mundo me hace Y digo Yo considero, ¿ah, mes? Yo considero No, usted me... No, babosa Yo digo yo considero Usted me escupe Yo considero ¿Me hace? ¿Para qué dijo? Dijo que escupiera más ¿Para qué nació? ¿Para qué nacido? ¿Para qué nacía usted? Usted me dijo que escupiera Últimamente Tienen... Tienen a... Por primera vez tienen una invitada de calidad La tiene la bandera Y se pone aquí a darle que arriba el pitufo este hinchado Vamos a ver una cosa Doctor, defiéndame, doctor Mire No, no, no Usted no va a decir nada, viejo pendejo Se va a quedar ahí como momia Sí Porque de ahora en adelante Los casos los va a lograr La licenciada Pamela Juago ¿Yo los doy? ¿Aplauso fuerte? ¡Aplauso! Sí ¡Vamos! Muchas gracias Gracias, gracias Yo considero Así es, siguiente caso Siguiente caso No las veo, no soy su fan Sobre, sobre Ahí va, dice Sobre, sobre Sobre, sobre Sobre, sobre Sobre, sobre El siguiente caso Sí, licenciada Dice Hola, mi hadas El problema que tengo es que... ¿Quién escribe el caso, licenciada? Aroba Estupidez de veras, ¿eh? Yo la quiero mucho Ya está Ya está Le cae muy bien Pero a veces es bien culera Sí Pero no la juzgo De a poco ¿Verdad? No la juzgo Le mando saludos a un amigo que tengo ahí Montevideo ¡Cállate! Mi sobrina quiere que le den todas las horas Es el mismo caso, vieja, digo, licenciada Para usted, mis respetos Mis respetos, por favor ¿Qué me va a tapar? ¿La marca? No, usted No, entonces este Gena Hola, mi hadas El problema que tengo Es que mi sobrina quiere que le den La misma chihuahua Ah, tú, señor presidente Mis papás Mónica Mis papás miadas Me dicen que soy muy vulgares No, que son muy vulgares Perdón Estoy estúpida Sí, ya no sabíamos eso Y no quieren que las veamos Porque tenemos una primita de cinco años Y nos dice Culeras ¿Qué podemos hacer en este caso? Así la dice la niña No, es que por la niña de cinco años Y por estarlas viendo Ya les está copiando su estilo ¿Qué podemos hacer, licenciada? ¿Cómo podemos lograr la licenciada? ¿Cuál es la solución? Yo considero, querido Usted no considera nada, vieja pendeja Pelea entre Laura Yif Y la de la hija de las noticias Los sopaños Al con mayor No, no, no Ya No, no vamos a pelear Yo no quiero pelear No, no, no No, no, no No me aplastó No me eres un mendigo tapón, güero Sállese Vengo tapón Usted muy apenas nacía, culera ¿Usted pa' qué nació? Usted pa' qué nacía Da la solución A ver si muy reata Órale Papás de Mónica Yo lo que les voy a encargar en este momento Yo considero Cuando diga yo considero a ver si claro que sí yo considero porque la única solución pues que le apaguen que le apaguen la tele a la niña y que la pongan a ver barney o los teletubbies en vez de ver estas miradas yo soy el pitufo para que me estén dando para que me hacía la comadre la comadre la comadre la comadre venga ya hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Mire Soy abogada Pero soy cinta negra En Tai Chi Aguado Riu Chito Riu Aguado Guay Vamos que me la pelan Pues yo con todo Ya se te aviento La pichaga y la panditolia Ya Pichaga y panditolia ¿Eh? No quiero pelear No quiero de veras Hacer aquí Que me van a demandarme El bosque Ahí está ¿Eh? ¿Eh? A ver, pero ahora Voltame para allá Para allá, salude Mi amor, voy a decir una cosa ¿No querés? Ah No, Mire Ya Ya ¿Cómo es? No queremos Está andando bien parchada Mi goma de hoy Anda reparsada Mira Me siento tan mal De haber venido a este programa No, 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 licenciado Ay, doctor, disculpe Doctor, disculpe Que se nos haya olvidado ¿Eh? Disculpe Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Yo sé que te gustó ¿Te gustó? ¡Uh! 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 No le siga, eh No le siga No le siga No me hagan enoja Mire No vuelvo a venir a este programa ¿Qué vulgaridades? Ustedes que algo Aprendan a sabadas Una cosa fina Bonita De veras, muchachas A ver Quiero que nos muestren Unas imágenes Comale Que, ¿verdad? Está, ¿verdad? ¿Cuándo? No, no, preséntelo bien Preséntelo bien Omar Chaparro Un espectáculo de primer nivel El espectáculo de Omar Chaparro ¿Qué es lo que yo venía a hacer aquí? No venía a revolcarme Como aquí con usted Usted se revolcó Como quiso Tenemos las imágenes Y Omar Chaparro Sí Adelante Ahí está, mire Estamos hablando arriba De las imágenes Vean nomás Qué manera Qué manera Qué forma de, ¿verdad? Histriónica de actuar De, ¿verdad? De sacar En la institución El amaestrado Por Doijonio Derbez Comaleo Encausado Encausado Oiga, no estamos viendo el video Porque no hay presupuesto Para ponerlo Pero lo van a poner Me imagino que en edición Sí Porque esto no es en vivo, ¿eh? No No descubra No descubra No al lugar No, no se queda Pero este Está el show Anda de gira Omar Chaparro A ver, ¿en dónde? Ahí lo pueden localizar Su agenda En tu página Omar Chaparro Omar Chaparro Ahí no tiene aroba Pero es a Omar Chaparro Aroba No, no es aroba Punto com Punto mx ¿Y el twister? ¿Tiene twister? El aroba es importante Aroba Omar Chaparro Ahí lo pueden preguntar Y todo Y vamos a andar por de gira Por toda la república A ver cuándo se nos hace Hacer un show juntas A ver cuándo se nos hace Pero Deje enorme Gracias por haber venido Un aplauso Para el licenciado Paula Labrada ¡Soy! 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 Gracias por ver el video